Partida en la última en Golden Gate Fields, ahí tiene tropiezos el número 4, el caballo Sal Magli, y se queda en el último lugar. El número 5, el caballo Lemon Singer, salta a tomar la punta por dentro de la cosa, el número 3, Robbie. En el tercero avanza el número 7, el caballo El Condor, también trata de acercarse al número 1, el caballo Hit and Reheat. Por fuera se aproxima el número 8, Jungle Roar, más atrás quedó el número 6, el caballo Talisker Bay, penúltimo el 2, Truth to Power. Y el 4, Sal Magli, que tuvo otro piezo en la partida, está en el último lugar. 22-4, el primer cuarto de milla, la batalla continúa, Robbie está siendo presionado por Lemon Singer por segunda línea. El Condor, a la expectativa en el tercero, el 7, el número 1, Hit and Reheat, está en el cuarto buscando un espacio. Se ve muy bien este caballo, pero no tiene por dos de correr cuando van a girar la última curva. Está adelante el caballo Robbie por dentro, entran en la recta final, se cuela entre dos, Hit and Reheat. Y cae sobre los punteros, Rid and Reheat está tratando de liquidar la carrera, Robbie se resiste por dentro y reacciona el Condor por fuera. Rid and Reheat adelante el número 1, Robbie insiste por dentro, ganó Hit and Reheat con Armando Ayuso. Segundo el 3, Robbie, tercero el 7, el Condor. Rid and Reheat. Rid and Reheat. Rid and Reheat. Rid and Reheat. Gracias por ver el video